Hoy es el segundo día y hoy nos vamos a ir a la playa Aún no sé a qué playa pero vamos a ir a una Estamos entrando al mercadito Al mercadito Vamos a tomar un juguito Chicos hubo un pequeñito cambio de planes Y vinimos a Barranco Checan el puente de atrás Es un puente llamado Puente de los Suspiros En realidad desde que llegué Vi a muchos turistas Viniendo, sobre todo el día de hoy Supongo que Estamos aprovechando su feriado Para pasarla bonita, además es un buen lugar Para poderte tomar fotos Oriochanko 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 Santos Mira Se escucha bien bonito El cantar de las abecitas Bueno como verán acá hay bastante artesanía Esa artesanía peruana De material bronce De material bronce Exacto Estos parques son muy bonitos Y se darán cuenta por la arquitectura que tienen Estos parques son muy bonitos Está bonita Esto es Barranco 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 Y también logré ver a muchas personas que hacen deporte O sea se tratan de ejercitar demasiado Y es muy bonito Sobre todo Corren con sus perritos Es algo muy 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 super lindo Y ahorita nos encontramos con un señor Que habla portugués Y nos está dibujando Quieren checar como estoy quedando Esto que ven allá Es el puente de los suspiros Más conocido como el puente de los suspiros Ya me dibujo Y esto fue otra A ver Este hijo no me hermano Y aquí posiblemente nos vayamos a la playa Y en un ratito nos voy a contar Lo que vamos a seguir haciendo Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal! como culmina un segundo día en lima chicos hoy fui a la playa, fuimos a barrancos, luego fue el party kennedy y ahora estamos de regreso a casa ya estamos volviendo a dormir y mañana espero tener cosas nuevas y lindas bueno chicos acabamos de llegar a la granja vía estamos con mi hermana saluda a mi sobrino y bueno en la parte de atrás y bueno la entrada es 59 soles donde cobran hasta las perras giras bueno chicos acabamos de entrar a la granja vía y estamos empezando con el recorrido y es más hay un mapa el cual tenemos que seguir incluye juegos, piscina, es super lindo bueno y empezamos con el recorrido ahí hay animalitos y esto que es esto es una especie de hay muchas aves son aves oh mira vamos a volver aquí cerrado seguimos con el recorrido volveamos que encontramos por aquí ah son carritos chocones bueno chicos vamos a entrar a los peces amazónicos pero hay una de las cuantas previsiones que no se permite que yo pueda tomar fotos así que empecemos con el recorrido del acuario y ahí están los peces chicos miren miren wow como se llama ese pez es imenso ah y atrás miren ah 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 ¡Nemo! 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 ¡Aquí está Nemo! ¡Qué lindo! Esa es de la Raya de Río Raya de Río en Brasil, Uruguay, Argentina Paraguay 30, 40 centímetros mínimo Es una belleza Es una belleza Este es piraña ¿Ves piraña? ¿Dónde está? Todo esto pueden encontrar en la Gran Sabilla Miren, hay un acuario hay animalitos Y por último hoy vamos a recibir con muy fuertes palmas a nuestro caballo peruano de paso Es representación de todos ellos que nos llega a Aroma con 8 años de edad y de color torno y y y y estamos listos chicos nada de pararse ni cambiarse de hacienda por favor chicos nos sujetamos bien nos sujetamos bien muy bien, estamos listos a 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